¡Hola! Y bienvenidos a este nuevo video. Bien, en este video hoy es el problema número 13 de condicionales y nos pide lo siguiente. Nos dice que tenemos que crear un programa para resolver ecuaciones de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado son de la siguiente forma. Es ax al cuadrado más bx más c. Tú seguro que sabes cómo resolverlo, ya que estas ecuaciones de segundo grado tienen una fórmula especial de resolver. Bien, se las estoy poniendo por ahí la fórmula y las ecuaciones también. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros datos de entrada? Vamos a tener que pedirle al usuario tres datos. Bien, el valor de a, el valor de b y el valor de c. Entonces, una vez que tengamos esos datos vamos a tener que utilizar un condicional, utilizar la fórmula y al final le vamos a entregar al usuario dos respuestas. Si es que la ecuación se puede resolver. Porque hay veces en las que la raíz cuadrada es de un número negativo, pues es imaginario y no se va a poder. Bien, entonces, en la salida le vamos a entregar una respuesta 1 y una respuesta 2. Genial, esos van a ser nuestros datos de entrada y la salida de nuestro problema. Ahora, ¿cuál es el algoritmo? ¿Cuál es la secuencia de pasos que tenemos que seguir? A ver, primero hay que recordar que la fórmula en la que se resuelve una ecuación de segundo grado, vamos a poner por aquí f de fórmula. Bien, la fórmula es la siguiente. Vamos a tener que utilizar un menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, b por b, menos 4 veces a por c, y todo esto entre 2 por a. Bien, esa es la fórmula que vamos a tener que utilizar. Ahora, esta fórmula tenemos que utilizar un condicional. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, esta es una raíz cuadrada. Ese qrt es la raíz cuadrada en dfd. Y te das cuenta que todo esto va a salir en un resultado. Y si este resultado es positivo, significará que la raíz cuadrada de un número positivo, pues perfecto, vamos a poder hallarlo. Pero si es un número negativo, dfd no va a poder hallar la raíz cuadrada de un número negativo, ya que son números complejos, son números imaginarios. Bien, con parte real y parte imaginaria. Y pues dfd no va a poder solucionar ese tipo de números complejos. Lo que vamos a hacer es que a toda esta parte le vamos a poner un nuevo valor, el valor de d. Bien, d mayúscula y d mayúscula va a ser igual a b por b, menos 4 veces a por c. Genial. Entonces nuestra fórmula quedaría de la siguiente manera. Quedaría menos b, más menos, la raíz cuadrada. Ahora todo eso vale d. Y esto pues entre 2a, 2 por a. Genial, ahora esa va a ser nuestra fórmula. Y una vez que tengamos ya ese resultado, sabemos cuánto va a valer d, pues lo siguiente va a ser muy sencillo, ya que solamente vamos a tener que determinar a través de un condicional si d es mayor a 0 o si no lo es. Bien, entonces vamos a tener que ver si d es mayor a 0. Si lo es, pues vamos a tener que entregar dos respuestas. Bien, la respuesta 1, donde vamos a tener, pues, menos b, más la raíz cuadrada de d y todo eso entre 2 por a. Bien, y vamos a tener una respuesta 2. Que va a ser, pues, menos b, menos la raíz cuadrada de d. Y todo eso, pues, entre 2 por a. Genial, esas van a ser nuestras dos respuestas. Y si no se cumpliera que d es mayor a 0, sino que d es menor a 0, pues significa que va a ser la raíz cuadrada de un número negativo y de fd no va a poder sacarlo. Ok, entonces cuando sea menor a 0, le vamos a entregar un mensaje al usuario diciéndole que la ecuación no tiene solución real. No tiene solución, solución real. Bien, tiene solución, claro, con los números imaginarios y todo ello, pero aún no estamos en ese tema. Bien, entonces, una vez que tengamos el algoritmo bien claro, vamos a proceder a hacerlo en el programa con diagramas de flujo. Muy bien, ahora sí comienza lo divertido y vamos a comenzar, pues, poniendo tres variables. Bien, a, b y c. Esas serán nuestras variables. Genial, ahora lo siguiente, vamos a decirle al usuario que nos digite el valor de cada una de esas variables. Bien, vamos a decirle que nos digite el valor de a y el valor de a, pues, por supuesto, lo vamos a guardar dentro de la variable a, ¿no? Tiene mucho sentido. Ahora, vamos a decirle que nos digite el valor de b y, por supuesto, está más que claro que lo vamos a guardar dentro de la variable b. Y ahora, vamos a decirle al usuario, pues, que ahora nos digite el valor de c. Digite el valor de c. Y vamos a guardarlo dentro de c. Genial. Ahora sí, ya que tenemos los tres valores, podemos proceder a obtener el valor de d, ¿cierto? Ya que esto va a ser lo que nos va a ayudar en el condicional. Y no podemos utilizar el condicional siempre y cuando no hayamos hecho d anteriormente. Bien. Ok. Vamos a poner aquí el valor de d. Y d va a ser igual a b por b menos 4 veces a por c. Genial. Entonces, ese va a ser nuestro valor. Muy bien. Entonces, ahora sí. Vamos ahora sí a poner el condicional. Bien. Donde si d es mayor a 0, vamos a tener dos respuestas. Bien. Si sí se cumple, venimos por aquí. Y aquí vamos a tener las dos respuestas. La respuesta número 1 va a ser igual a menos b más la raíz cuadrada de d. Aquí termina. Y todo esto, pues, dividido entre dos veces por a. Y esto de acá lo ponemos entre paréntesis. Genial. Y si no, pues vamos a tener la respuesta número 2, que va a ser igual a menos b menos la raíz cuadrada de d. Y esto de aquí lo vamos a dividir entre dos por a. Genial. Bien. Ya tenemos nuestros dos resultados. Ahora sí lo vamos a mostrar por pantalla. Bien. Vamos a decir que la respuesta 1... Claro, me estaba olvidando de esto. La respuesta 1 es respuesta 1. Y la respuesta 2 es, pues, respuesta 2. Genial. Ahora, si no se cumple que d es mayor a 0, significa que d va a ser menor a 0. Lo que significa que vamos a decirle que la ecuación no tiene valor real. Genial. Entonces, aquí vamos a decirle... La ecuación no tiene valor real. Bien. Y eso sería todo. Eso sería absolutamente todo en este problema. Así que ahora vamos a ejecutarlo y probar si funciona correctamente. Bien. Nos dice, digite el valor de a. Voy a ponerle a ver el valor 1. Al valor de b voy a ponerle el valor de 5. Y al valor de c le voy a poner el valor de 6. Y me dice que la respuesta número 1 es menos 2. Y la respuesta número 2 es menos 3. Genial. Ahora vamos a hacer otra prueba. Y vamos a poner que el valor de a valga 4. El valor de b valga 6. Y el valor de c valga 5. Y me sale que la ecuación no tiene valor real. Puesto que en esta parte no me va a salir que d sea mayor a 0. Significa que d va a ser menor a 0. Entonces, la ecuación... No. La raíz cuadrada del mismo número negativo, pues no existe. Genial. Entonces nos hemos dado cuenta que este problema está resuelto de manera correcta. Bien. Espero que te haya gustado el video. Recuerda que tienes que resolver un problema más ahora. Antes de pasar al siguiente video. Y recuerda que si puedes imaginarlo, puedes programarlo. Nos vemos en el próximo video del curso. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.